Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, Gerencia para Todos aplica a la Gerencia en tu vida productiva, en todos los aspectos. Hoy, en nuestra sección Global Total, vamos a analizar información internacional que también es importante que la manejemos. Por eso está con nosotros Alejandro Nieves, aquí en Global Total. Recuerden, en Global Total tratamos los temas de poder, liderazgo y diplomacia. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Rafael. Hoy estaremos nos refiriendo a las elecciones en Francia, que son muy importantes para el destino de la Comunidad Económica Europea. ¿Por qué? Principalmente porque quien lleva la ventaja en la encuesta es Marine Le Pen, del Frente Nacional. Y ella está proponiendo salirse de la Comunidad Económica Europea con lo que se denomina FRECID. Ahora, ¿hay acuerdo nacional en Francia para una separación de ese tipo? Yo creo que sí, porque justamente, de alguna manera, el triunfo de Donald Trump ha galvanizado esta ventaja de Marine Le Pen. Por otro lado, el partido de derecha, Los Republicanos, que comenzó la carrera presidencial con una leve ventaja, se desplomó por escándalos de nepotismo del candidato François Fillon, que es acusado de que contrató a su esposa y a su hijo durante el tiempo que sirvió como diputado de la Asamblea Nacional. Ahora, volvamos a lo básico. ¿Por qué, siendo Francia uno de los promotores de la, primero la Comunidad Económica Europea y luego de la Unión Europea, ¿por qué existe esa tendencia tan marcada ahora a pensar en separarse de la Unión? Bueno, es justamente una población, de alguna manera, que está descontenta, y estos candidatos populistas, de alguna manera, están dando en la tecla adecuada para ese público. Y el público, de alguna manera, está ganado a esa situación. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias de esa separación? Imaginemos que ese escenario se cumpla y que efectivamente Francia se separe de la Unión Europea. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de ello? Bueno, yo creo que las consecuencias es que la Comunidad Económica Europea prácticamente estaría en vías de una disolución. Principalmente el sostén, o sea, vamos a decir, los países, de alguna manera, que son los fuertes en esa asociación, son Francia y Alemania. En Alemania, sin embargo, sí, la derecha no... No piensa... Sí, no parece que... ¿La separación? No, no, y no tienen mucho chance de llegar, o sea, puede ser que llegue al 12% y... Pero también hay tendencias separatistas. Sí, no, también, claro, claro. El partido alternativo para Alemania también, de alguna manera, está proponiendo, veladamente, no tan directamente, pero está proponiendo también salirse de la Comunidad Económica Europea. Para el resto de la Unión Europea, un triunfo de Le Pen significaría entonces, digo, para toda la Unión, un fuerte golpe para las economías de cada uno de esos países. Totalmente. Por eso decía que estas elecciones... Las consecuencias van más allá de lo que... de Francia. Claro, por eso te decía que es importantísimo, es una elección prácticamente que se juega el destino de Europa. Ahora, ¿cuáles fuerzas pueden hacer esto difícil? Porque, de acuerdo a la legislación francesa, ¿es posible que el Ejecutivo pueda dictar, digamos, algún tipo de ley para separarse, o eso requiere algún tipo de referéndum? Bueno, obviamente requeriría algún tiempo como lo que está ocurriendo en Inglaterra. Inglaterra hizo el referéndum y en un periodo de dos años va a ir, vamos a decir, despegándose de todas las instituciones que de una u otra manera lo asocian con la Comunidad Económica Europea. Pero en el Reino Unido hubo una votación para la separación, o sea, una consulta a la población. Marine Le Pen está proponiendo también, obviamente, un referéndum para que la gente vote si se sale o no de la Comunidad Económica Europea. Ahora bien, el candidato de un partido centrista, Emmanuel Macron, de alguna manera podría cambiar ese resultado porque está de segundo en la encuesta. Marine Le Pen le lleva seis, cinco puntos. Pero posiblemente Emmanuel Macron sería, vamos a decir, la piedra de tranca en esa travesía que quieren. Ahora, también esa separación puede ocasionar a nivel global hay consecuencias que hay que tomar en cuenta. Es decir, la economía global puede verse afectada también por la disolución de la Unión Europea. Imaginemos que eso ocurra, las consecuencias, sobre todo el tema de la moneda. De alguna manera ya estamos viendo con la política de Donald Trump, de alguna manera el nacionalismo resurge otra vez, resurge también el proteccionismo. O sea, el programa de gobierno de Marine Le Pen es muy parecido a lo que propone Trump. Aranceles, políticas migratorias más estrictas. Y entonces, bueno, ahí está el debate. Vamos a ver cómo termina esto. Ojalá que no se imponga, vamos a decir, este populismo de derecha que está de alguna manera resurgiendo en todas partes del mundo y que el centrismo representado por Emmanuel Macron de alguna manera se imponga. Bueno, muchas gracias Alejandro Nínez por este análisis dentro de nuestra sección Global Total. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba global total. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras, utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London Schools of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.